Los candidatos en campaña y con campaña publicitaria, eso lo vimos en las últimas horas, principalmente en los diarios del fin de semana. El candidato a diputado nacional del Frente para la Victoria, Martín Insaurralde, lanzó en varios diarios su nueva campaña publicitaria que tiene como frase principal el futuro no es empezar todo de nuevo, eso es el pasado. La nueva campaña televisiva y gráfica de Insaurralde hará foco en su figura como candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires y jugará con las letras M e I, sus iniciales para incluir el posesivo M e I en las frases que den cuenta de sus propuestas.